Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta, quiero que recorramos juntos esa zona, desde Santa Marta hasta la Arenosa. Lleva, llévame en tu bicicleta, pa' que juguemos por la trapa y en chancheta, que se fin que algún día le muestres esta airona, después no querrá irse pa' Barcelona. A mi manera, descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato, desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe y que te quiero tanto, que ese rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueñe y que te quiero tanto, que ese rato está mi corazón, latiendo por ti. Lleva, llévame en tu bicicleta, óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta, que se fin que algún día le muestres esta airona, después no querrá irse pa' Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta, óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta, que se a mi pi que tú le muestres esta airona, después no querrá irse pa' Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta, óyeme Carlos.